Siéntese en su cama Dígame Que no sé, me gustaría preguntarle que ve usted tan malo en mí que me hace tratarme diferente a los demás ¿Por qué cree usted que le trato diferente a los demás? ¿En base a qué? Si todos tienen reprimendas en proporción Me refiero a la hora de los castigos y esas cosas ¿Usted cree que su actitud con sus compañeros, no solo en la comida sino en muchas otras cosas, no es para nada egoísta? Yo creo que en la comida puede ser egoísta, pero o sea... ¿Puede o es? Es egoísta ¿Y si es egoísta, por qué la mantiene? No es que la mantenga, pero a mí que si alguien me quiere, si quiere comer como yo, que me lo diga A mí que me lo digan, no que piensen que soy un egoísta Es que lo que le trato de decir es que somos todos iguales Para lo bueno y para lo malo Y usted está más preocupado de levantarse el cuello de la camisa Y de lucir el brazo Y de estar luciéndose usted permanentemente Y de estar comiendo usted el primero Y de estar usted en esto el primero Y de estar en el voleibol el primero Y de estar toda vez el primero Sin importarle que para escalar al primer puesto Tenga usted que ir pisando a los demás Ha tenido usted desde las ocho de la mañana hasta ahora Para venir a decirme, por ejemplo Que no le parecía justo el castigo Y que a lo mejor Ana Julia no tenía la culpa Y que podíamos dejarla sin castigar En ningún momento El señor García, del que tanto celos tiene usted El señor García es el primero en decir que lo asume todo él Y como él, otros compañeros Usted no Ayer no sacó usted la cara por Ana Julia En ningún momento Cada vez que los castigo a dos Cada vez que castigo a dos Siempre me están protestando para que el otro no se castigue Usted no Usted lo primero que me dice Ay, es que había otros Y no quiero personalizar en el señor García Usted porque cree que hay otros compañeros Que tienen más ventajas que usted Porque le gana a usted mejor No Yo ahora bajo y digo que usted está expulsado Aquí no se inmuta ni el tato ¿Y cree que usted que si se va a David Vamos a estar todo el día pensando en él? Yo creo que si expulso ahora a David Hay un tanto por ciento muy elevado Que pone el grito en el cielo para que no lo haga Usted está muy equivocado Yo que soy el que habla con los compañeros Si es que te das cuenta A mí tú Ah, si es que no voy a hablar Pero vamos Hay gente que no le cae nada bien El señor como Claro, claro Normal Pero muchísima gente Normal Y aquí todo el mundo es muy que sí que no se cuenta Normal Y se cree que usted que son todos muy buenos compañeros Pero aquí cada uno Igual que su querido alumno tal También habla mal de los demás Cuando le apetece ¿Quién es mi querido alumno tal? García David García ¿De quién habla mal? Pues de gente habla mal ¿De quién? Pues por ejemplo de Ana Habla mal No está cascando de los demás Es que es usted un débil Es que es usted un mezquino Es que a la mínima Yo ahora le pongo un plato de lentejas Y me vende aquí usted Quien haga falta Yo ahora le pongo un plato de lentejas Y me dice quién entra en la despensa Por un plato de lentejas Por un plato de lentejas no Por dos a lo mejor Por a mí Por un refresco de cola con hielo No, a mí hay gente que me demuestran que tal Por ellos tal Pero no por todos Y ya está Si podré ser mal compañero Podré ser un egoísta Como usted quiera Pésimo, absoluto, total Totalmente Pues así soy Y a mí me gusta ser así No se preocupe Hoy me apetece a mí Darle de comer a usted Y le doy de comer Ahora No lo considere un triunfo Para mí es una decepción Si usted quiere ser un mezquino Séalo La vida le pondrá en su sitio Y tiene usted razón No voy a ser yo Me cansa